El 9 de febrero celebramos a Santa Apolonia, la abogada contra los males de dientes y muelas y patrona de los dentistas. Nos situamos en la ciudad de Alejandría, allá por el siglo III. Vivía entonces una joven cristiana bautizada desde pequeña y educada por sus padres en la fe, cristiana. Esta joven mujer había decidido renunciar al matrimonio para entregar toda su vida a Cristo. Se llamaba Apolonia. Los que la conocían sabían de sus muchas obras de caridad, de su sólida virtud y de su retiro en oración. Pero le tocó vivir una época difícil en la que algunos se habían empeñado en afirmar que los cristianos eran una mala peste para el mundo. Y un grupo de perseguidores de cristianos la secuestraron con el objetivo de que blasfemara contra Jesucristo. Como no consiguieron que dijera nada, cogieron una piedra y le destrozaron la boca, los dientes. Después la amenazaron con arrojarla a una hoguera, si no apostataban. Pero ella prefirió las llamas a renunciar a la fe que había recibido. Los cristianos recogieron de entre las cenizas lo que quedó de sus restos, entre lo que estaban sus dientes, que se repartieron a las iglesias como reliquia. Y de ahí que sea la patrona de las personas que cuidan de nuestros dientes y la abogada de los dolores de dientes y muelas. Y con ella me despido de ti hasta mañana. Espero verte de nuevo aquí en Dios Existe V.